luego yo hace falta vamos por el nivel 14 siguiendo estas moneditas que nos señala en el lugar nos van guiando para acá para acá para acá vamos entretenido jueguito como pasó con nuestra palita acabamos acá tranquilamente y vamos a armar algo que va a ser usado por una de nuestras o la minita que estamos con la que que nos está acompañando acá a donde quiere ver entonces saltamos uy nos pasamos para el otro lado y mira estos dinosaurios nos molestan y armamos o no si vamos a romper esos huesos qué molestan estos monos bueno le levantamos eso entonces ahora con nuestro amigo alan grant vamos a romper acá esa esa raleza guan y nos vamos al nivel 14 de lego yurassic world lego yurassic world nivel 14 vamos a ver qué nos depara el nivel 14 acá ahí hay un auto en el agua nivel 14 ya lego yurassic world me va a aparecer el dinosaurio y el tiro arrancan cacha como corren por el árbol suena el teléfono no me veis que el dinosaurio va a hablar mira qué onda una trampa una pelota wey bueno los ee enjauló bueno a un a un amigo bueno de nosotros al pelado eric kerr qué es eso uuuu empezaron a toser eso como que le molestó un gas era como una bomba molotov no sé con estas bombas de gas no sé bueno estamos acá en eric's hideout tenemos que rescatar a eric que lo metieron en una jaula los dinosaurios son como inteligentes estamos con unas máscaras de gas claro porque tiramos una cuestión a cabo pero por lo menos ella está con la y el otro no está con máscara agarramos moneditas las moneditas que nos permiten obtener el sobreviviente auténtico pi? pi? como suena? bueno acá se pueden camuflar los personajes como esta mira entonces a ver va lentamente mira 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 es casi invisible y qué pasa si rompo algo o hago ruido no se puede hacer nada bueno logré pasar no pude romper eso no sé si haciendo ruido aparece en el dinosaurio armamos esta estructura este objeto un auto bueno eso es para distraer al dinosaurio o no? ahora ya tenemos a nuestro personaje rápido cachai el otro se distrajo con el auto cachai el dinosaurio rompemos acá plantita esto hay que engancharlo con algo no sé nos cambiamos a Alan Grant rompemos esto este es el auto vamos entonces no tenemos a un personaje con cuerda pero enganchamos esto al otro lugar apúrate venga uff entonces le pegamos una patada acá se activa se activa y rompe eso seguramente si con una cuerda tiramos esto vamos a encontrar algún minikit o algo por el estilo ah 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 mira tú estoy con eres curvy puede entrar por ahí por qué chico uy sin caerse armamos esto que va a servir para que suba nuestro amigo Alan Grant estoy con Alan Grant estoy con Alan Grant vamos rápido nos cambiamos Alan y rompemos acá y ahora tenemos una cuerda saltamos ahora vamos rápido pero voy a ir con un amigo a ver si nos camuflamos ¿viste? aquí pasa pasa el peligro ya a ver ya electricidad y se electrocuna nuestro amigo que queda medio da huevona y ya arranca arranca mucha moneda que agarré acá vamos a romper ya no tenemos un dinosaurio que nos moleste hay unas arañas pero no nos hacen nada moneda azul bien y acá vamos a entrar con nuestro amigo Eric salimos por este otro lado mira ahí hay uno está enfermo nuevamente vamos a tener que encontrar cosas para darle a ese dinosaurio que está enfermo y acá estoy solamente con solamente con con Eric vamos a romper cositas para conseguir de esta manera y ahí vemos lo que tenemos que hacer en este nivel mira todas las todas las monedas ahí está la caca acá no podemos hacer nada más que nada las monedas doradas son las que me interesan ya ya entonces acá tenemos que hacer algo para que entre nuestro amigo no cierto nos cambiamos y había algo acá donde cavar acá acá algo vamos a encontrar zanahoria la llevamos ahí donde nuestro amigo dinosaurio que esté enfermo ¿por qué no se la podemos dar? ¿por qué razón? ¿y este se puede tirar acá? ah porque tiene una máscara antigas no sé ahí está examinando la caca ahí le van a aparecer las cositas que necesita que le demos todavía no mira plátano ahí está un plátano le damos un plátano le damos la zanahoria y lo otro ¿qué es lo que es? ¿qué será? ¿alguna pastilla aquí? ¿chocolate? bueno acá vamos a romper esa máquina es como una maquinita de dulce ya agarramos esto y se lo damos a nuestro amigo que está enfermo esto está piola entonces ahora podemos usar este monoco ¡cacha! ¡cacha! ¡cacharon los tres! ¡no hay nada más que romper! A ver Mira, otro más, mira, y este es como más peludo Oh, la cámara lenta, a ver Cago Ahí no, no le quedan nada más que arrancar Entonces Ah, pero, espérate Si este tiene que romper Romper acá Acá Y, minikit Minikit, bien, 1 de 10 Entonces ahora nos vamos, pobo Nos vamos Pensé que por ahí uno se arrancaba Al final uno se escapa por acá Uff, uff Saltamos a este Uff, de nuevo Nuevamente Listo Como estamos con la moneta Ya estamos casi listos True Survivor, listo Y no aparecen al tiro Y no sabría molestar A ver, acá Con nuestra palita Armamos Un espantapájaros ¿Y para qué sirve eso? A ver, vamos entonces acá Donde cavamos de nuevo Otro más Nuevamente palita Armamos Mini kit Esto Para eso era para un mini kit Nomás Dos de diez Armamos acá Para poder pasar para el otro lado Vamos Se mueve igual esta Con el peso del mono Cortamos Aparece el oso nuevamente El oso de John Hammond Este pendejo que se había perdido You're Alan Grant You're Alan Grant ¿Qué estás haciendo aquí? Tus padres me invitaron Ten cuidado con eso T-Rex ¿Cómo se llaman? Compis ¿Si se llama en eso? Bueno, checkpoint, ¿dónde está nuestro checkpoint? A ver, ya agarramos hartas moneditas, así que vamos, vamos, no más. ¡Vamos, no más! ¡Oh, no puedo pasar por aquí! ¡Ah, que está lleno de monos! ¡De monos! ¡Uf, uf, uf! Mira, no, pues, salía que este personaje era capaz de tirarles, em... ¿Y dónde está la botellita? ¡Conchargeten! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cagaron ahí, eh! ¡Arrancan! Y armamos acá, esto, eh, va a ser un trampolín, ¿o no? ¿Él lo puede armar? No puede. Es muy chico. Es muy pajero para armar. ¿Y acá? ¿Vamos a cortar? Ah, ese es muy fácil cortar, ¿eh? Con el Z no más se corta, otras veces es que se mueve con el A. Entonces, ahora, armamos acá, ¿no? ¿Sí? Puente para pasar al otro lado. Acá podríamos haber pasado, pero no tenemos a nuestro amigo... Venan, no me acuerdo cómo se llamaba. A ver. ¡Uf! Cuidado, con cuidado. Pero... ¡Oh, me mataron con esta peluco, con estos monos! Mejor pegarle así, ¿eh? ¡Uf! Me saqué las chuchas. Nos cambiamos acá, ¿rompemos esto? Sí, pues puede ser otras cosas con el mismo... La misma garra, ¿eh? El mono es... ¿Hay que hacer mucho hueveo? A ver, sé. Me mataron. Mataron a mi amigo, Eric. Mira, ah, espérate. Ahí arrancan todos, ¿qué está bien? Y acá podemos cavar. Algo vamos a encontrar. Nivel 14, LEGO Jurassic World. Armamos para subir. Tranquilamente acá, ¿eh? A ver. A ver. Voy por el otro lado. Pero quiero ver... Si yo subo acá, ¿qué había? Ah, no puedo hacer nada, man. Bueno, pero ya estoy con mi amigo acá. Así que he echado pescado con lo que había que hacer ahí, ¿eh? No, no. Me interesa mucho. No sé si se lo tiraste o no. No se... Ah, espérate. Cambiamos a nuestro modo de camuflaje. Camuflado. Logramos pasar desapercibidos. Minikit. Entonces, ¿ahora hay que devolverse? Devolverse. Uf, uf, uf. Era para eso, ¿eh? Minikit. Ya. Tenemos dos. Tres minikit tenemos. Chapo. Ya, entonces. Estamos de nuevo acá. Tengo que ir a ayudar a mi amigo. A tirarle de esta huevadita líquida a esos monos. Entonces. Ahí. Ahí. Ese. Uf, gracias. Mira el tiro. Hoy son difíciles. ¿De alguna manera tiene que subir a la engrant? Pues bueno. ¿Y esto? No tengo paracaídas. No tengo paracaídas. ¿Y cómo sube? ¿O no? ¿Qué? No. ¿Bes? Ah, este se tira a cabo. Algo encuentra. Algo voy a encontrar para que podamos arruinar ¿Viste? Escalera para Alan Grant Alan Grant sube Y vamos entonces Entonces por acá, acá, acá Ya, le tiramos ahí a A los monos y vamos El ácido, no sé qué es lo que era Vamos a acabar ahora con Alan Grant Ups, están ahí los monos Había que sacarlos de ahí Y armamos acá Está mirando, acá hay un barco Lef o no Tienen que buscarlo El bomba de chute está, ¿o no? Mira, hueso de ahí, ¿no? Ahí encuentran al pendejo Todos felices, Juan Al final creo que el teléfono lo tenía el dinosaurio, la guata Mira, está durmiendo en una hamaca, en el humor Lego Con el osito, que sale el osito en todos lados Isla Zorna, Eric, que be leveled, complete, replayed, unlocked, etapa 14 superada Super corto en los niveles ya, acercándonos al final del juego, ¿eh? Yo creo que son super cortitos, joder Treasure Survivor, ok ¿Algún personaje de nuevo? Eric Kirby Eric Kirby, disguise, con disfraz Mark Deggler, unlocked Ellie Deggler, unlocked Los papás Charlie Deggler, unlocked ¿Qué más nada? Autito Hunter Transport, unlocked Ningún ámbar ya Continuamos historia Bueno, lo dejamos hasta acá, nivel 14 superado Vamos a ir por el 15 No, lo dejamos hasta aquí